La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Ya está aquí de nuevo con nosotros la sexualidad femenina! Muy buenas noches, una vez más, aquí estamos. Entonces, vamos a empezar hoy también por algún secreto de belleza. Por supuesto. Te propongo, Elena. El secreto de esta noche viene a decir, hablando de la mujer, claro está. Ella no quiere ser ayudada por nadie, aún sabiendo que sola no podrá. Ella no quiere ser ayudada por nadie, aún sabiendo que sola no podrá. No va a llegar muy lejos. ¿Pero eso es una cosa que le corresponde a la mujer o a cualquier ser humano? Bueno, yo creo que solo no se puede llegar a ningún lugar en ningún caso, evidentemente. Pero en este caso, podríamos decir, si ya que el poeta trae a colación la propuesta sobre lo femenino, es cierto que las mujeres en muchas ocasiones perdemos la oportunidad de desarrollar proyectos por la imposibilidad de pactar con otras personas. Ajá, y eso no, claro. Bueno, nos pasa a todos, a hombres y a mujeres. Pero que es cierto que las mujeres tenemos así un poco la, como se llama, la reputación de no poder ponerse de acuerdo para ir haciendo cosas, y menos que menos con otras mujeres. Que es una dificultad que es inhabitual, pero bueno, existe también, existe poder pactar con otros, ¿no? En ese caso por eso nos da un poco de belleza, porque nos hace más fuerte. Y pactar a veces es poder conversar, poder conversar para ser más fuerte, porque cuando uno tiene una buena conversación con alguien, se siente apoyado, se siente unido, siente que hay alguien que está ahí para escuchar. Pero, si esa frase, ese secreto de belleza está planteado, debe ser, por un lado, por la dificultad que muchas personas o que muchas mujeres hay para establecer esas conversaciones, esos pactos simbólicos que permitan esos proyectos. ¿A qué se pueden deber esas dificultades o por qué se dan más dificultades en ellas en general que en ellos? No sé, a mí se me ocurre por esos sentimientos que nos suelen impedir avanzar, que son los celos o la envidia, que son dos sentimientos que la mujer frente a otra mujer va a compararse y va a calcular, esta tiene más, esta tiene menos, y va a tener unos resultados que en este caso va a considerar que ella pierde. Y entonces no va, no va. Hay muchas fantasías, pues, en ella. Claro, claro, porque son todas fantasías, porque del otro no podemos saber que cómo lo vamos a medir. O vamos a ser como los hombres, a medirle el pene para ver quién lo tiene más grande. Entonces no se puede saber el... Porque cuando las cosas se hablan, a veces se alcanzan pactos y otras veces no. Pero cuando las cosas se hablan, se descargan esos sentimientos que obstaculizan esos pactos y esos proyectos. Bueno, no sé si es así tan remedio, así tan fácil, pero hablar siempre viene bien. Y como te escuché el otro día decir, que realmente la palabra hablar, y para las mujeres es muy importante, hablar es un arma. Es un arma social aprender a decir las cosas que se nos ocurren fuera de la familia, adentro de la familia, fuera del trabajo, decir las cosas, no callarnos. Tenemos que decir por qué, para dar una visión femenina al asunto. Porque las mujeres muchas veces se enfadan, y no hay conversación, solamente hay un enfado. Pero tú lo has visto muchas veces. Sí, por supuesto, hasta lo habré hecho yo, seguramente. Pero, entonces, esa dificultad en poder explicar y decir solamente, ir diciendo, yo veo las cosas así, no que sea una mejor visión que la del otro, pero que es necesario ir contando la visión que uno tiene, la reflexión que ha hecho sobre los hechos, decirlas, no para tener razón. Es que nadie tiene razón. El amor existe, y la libertad, descúbrelo con nosotras, podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas, 91 55 96 436. Llámanos. ¿Para quién le iba a interesar a uno tener razón? ¿De qué sirve la razón? Bueno, es una cosa, yo creo, narcisista, ¿no? Tener razón es una satisfacción así, como si uno hubiese ganado algo. Yo me acuerdo que aprendí de Borges, ¿no? José Luis Borges dice, a mí me gusta no tener razón, porque así aprendo algo. Y es un poco eso, tendríamos que ser un poco más flexibles. Humildes también. Sí, pero eso ya es la humildad, yo creo que es una cosa de... Es una cosa... De la sabiduría. Exacto, es una cosa de la sabiduría. Se cansa más con los años. Los jóvenes... Sí, sí. Y la humildad a veces no cuenta. Sí, es así. Me acabo de denominar joven, que ya no citas joven. Sí, pero con dificultad con la humildad también, sí. Claro, es una cosa difícil, la humildad es una cosa difícil. Esa cosa que decías de la razón, de tener razón o de no tener razón, de poder renunciar. Porque claro, la razón, a veces incluso en las conversaciones, si quieres tranquilizarle al otro, le dices, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Y el otro ya se tranquiliza. En seguida, si le dan la razón, ya está como confortable. Cuando no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir tienes razón? ¿Que vas con la bandera de la verdad? Que no, que no hay bandera de la verdad. Entonces, pues sigamos conversando. A veces uno saca la bandera blanca. Me rindo, haya paz un poco, armemos el asunto y vayamos a conversar o no. Porque es fácil y sobre todo entre mujeres que haya conflictos, que haya rivalidad. Como tú decías antes, también en ese sentido de esos sentimientos que obstaculizan las relaciones, que tienen muchísimo que ver con los celos, la envidia y que como ecuación nos va a llevar al deseo. Que no es reconocido en las relaciones y que impide cualquier crecimiento, que impide cualquier desarrollo de una inteligencia, porque te acaba deteniendo en ese conflicto o en ese aislamiento. Y todos sabemos, no lo sabemos, lo decimos aquí, que solo no se puede construir nada en la vida. Claro que venía a decir eso, el secreto. Claro, pero poder unirse para ir haciendo, además es una cosa muy bonita, porque puede ser, no tiene por qué ser una cosa grande ni un pequeño acto con otra mujer, que sea algo más de ir a tomar una caña para contarse sus historias, porque eso es un plus, pero no tiene ninguna consecuencia. Si no, un poder, recuerdo que hace unos días hablábamos del concepto de trabajo, y yo te decía que hay que ver que otra vez insistes sobre el hecho de trabajar, por lo bien que estamos aquí relajadas. Pero claro, insisto con el tema del trabajo, pero tomando tus palabras, porque si hay trabajo, tiene que haber un resultado de ese trabajo. Si hay proyecto, tiene que haber un resultado, o tiene que haber resultados o elementos en la realidad que muestren que hay un proyecto. Sí, pero acuérdate que no siempre los resultados se ven enseguida, que también hay que tener la paciencia de poder decir, estamos haciendo ese trabajo y quizás algún día veremos los resultados. Pero si no hay resultados, hay que poner en duda si ha habido trabajo. Sí, pero yo creo que cuando está la ecuación, ¿no? Porque después también, como es una ecuación, aunque no vea el resultado, tiene que, se va a forjar igual. Porque a veces hay resultados que aparecen mucho tiempo después, o que incluso a mí me tienen que interpretar, porque yo el trabajo, como me pareció que esa relación no servía para nada, entonces voy negando todo lo que puedo llegar a producir, y que al final la realidad viene y me dice, pero mira, ya hace cuatro años que estás con ese producto que está en la realidad y que yo no puedo ver, porque tengo sentimientos que me impiden ver. Entonces, también es una ecuación, hay que pensar que, porque ¿cuál sería la ecuación para decir producimos algo en lo social? Uniéndonos, producimos algo en lo social. Con un libro, con un programa de radio, con... No todo el mundo tiene esos presupuestos o esos deseos de construir ese tipo de cosas, pero ahí, desde cualquiera en su medio de trabajo habitual, necesita pactar con otras personas, necesita que el otro le haga una parte de la tarea para tú poder proseguir. Es decir, que si uno no puede llevarse bien con otras personas, no puede culminar ciertas cosas de su vida cotidiana. Para el trabajo, para la vida doméstica, para la vida social. Pero claro, ahí, yo también me planteaba la cuestión sentimental. ¿Somos más sentimentales las mujeres? ¿Nos detienen más los sentimientos a las mujeres que a los hombres? Y a las mujeres les gusta sentir. Tenemos ese problema que nos gusta sentir, porque parece que es una verdad que a partir del sentir, además, me dejo guiar por el sentir, que eso es un gran error, es un gran error, porque me puede llevar a cualquier lugar el sentir. El sentir expresa no se sabe qué. Entonces, eso es una dificultad, efectivamente, para poder... Porque pensaba unirse para el trabajo cotidiano con otra mujer, que tendría que haber también esa idea un poco de solidaridad, entre mujeres. Un poco más de solidaridad, pero claro, nuestra envidia, nuestros celos... A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a También recuerdo lo que hablábamos en programas recientes de que a veces teníamos una dificultad en las mujeres en poder ese juego de esas cuatro posiciones psíquicas donde, ¿por qué voy a ser una mujer cuando me encuentro con otra mujer? Cuando puedo ser una trabajadora, cuando puedo ser otra cosa, ¿Por qué me detengo en aquella posición que además me aparta del trabajo? Porque si soy una mujer y me comporto con otra mujer, ¿estaré en el ámbito del amor? ¿Estaré en el ámbito del deseo? ¿Estaré en el ámbito de la rivalidad? Porque si somos trabajadoras, ¿por qué se nos va a identificar como mujeres? Bueno, porque tenemos ahí la apariencia que es una imagen que tiene mucha potencia y que nos engaña muchas veces. Las tetas. Bueno, no solamente, pero digo, hay una, físicamente hay una imagen que pensamos que somos, o sobre todo que el otro es una mujer. Porque uno se puede olvidar, no se ve. Si no tiene un espejo, no se ve. Entonces, tampoco se siente como mujer. Entonces, vive la vida. Pero al otro sí que lo vemos si es una mujer o un hombre. O sea, claro, frente a un hombre, la mujer tiene tendencia a someterse. Y frente a otra mujer, a rivalizar. Son cosas ideológicas. Claro, pero entonces, ¿cuál es? Porque cuando me encuentro con un hombre, ¿qué es un hombre? Entonces, otra vez me veo forzada a volver a inundar nuestro número de teléfono, que es el 91 55 96 436, para indicar, para evitar esa encerrona, que son nuestras relaciones sociales, que tanto nos cuestan abrir puertas para llegar a socializar nuestra relación, a tener más relaciones. Porque tener más relaciones también quiere decir fabricar realmente una mujer. Con más relaciones, entonces, la mujer se va construyendo. No es una cosa que se puede hacer solo. Entonces, y el psicoanálisis se recomienda una cosa esencial. Y tenemos entonces... Pero eso sí existe. Existe el psicoanálisis en España. Existe el psicoanálisis en Madrid. Hay algunas consultas en Madrid. Hay algunas consultas a las cuales podemos acudir. Que sí, que hay psicoanalistas preparados para poder... Sirve eso, sirve. Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Porque sirve porque es hablar. Y ustedes piensan que hablar no es tanto el cotorreo que yo hago. Eso es un vacío. Hablar con un psicoanalista modifica mi manera de hablar. No voy a hablar ni con mi marido, con mi novio, con mi amigo, con mi amiga. Va a ser un hablar totalmente diferente. Y si yo hablo de una manera totalmente diferente porque me escuchan de manera diferente, entonces cambio, modifico. Es obligatorio. Me tengo que modificar. ¿Por qué? Porque me escuché decir frases que nunca había escuchado que podía decir. tonterías y cosas muy inteligentes. Porque cuando uno empieza a hablar se sorprende de su inteligencia. ¿Sí, doctora? ¿Qué dices? Bueno, digo que casi llegamos al tiempo de nuestro programa de hoy, pero que nos tenemos que quedar con esa idea de la importancia de los pactos, de la importancia de poder conversar, de no quedarnos con las ideas o con la hostilidad o con el egoísmo. En muchas ocasiones donde uno quiere gestionarlo todo y no da pie a que se puedan hacer las cosas de otra manera porque intervienen otras personas. Porque cuando nos unimos a otras personas construimos proyectos que se pueden realizar y que nos transforman y que nos permiten vivir una vida humana, propiamente interesante y podemos construir una feminidad diferente a la que hasta ahora vivimos la mayoría de las mujeres. De acuerdo, buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos En la noche éramos eternos Tus gritos de amor Atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma La sexualidad femenina La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios udencias De la experiencing La sexualidad femenina La sexualidad femenina La sexualidad femenina De la medio